La sexualidad es un regalo de la vida, de la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a esa nueva información sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast que se va a llamar Transformaciones de un Retiro. Yo quise hacer este episodio, ¿por qué? Porque cuando hacemos trabajos en los retiros, yo soy la persona que trato de ser más respetuosa en el mundo, entonces me gusta muchísimo que la gente sepa nuestros retiros, pero también me gusta mucho cuidar la intimidad de las personas que asisten a ellos. Entonces eso me pone en una dualidad súper dura, porque no puedo mostrar muchas de las cosas que allí suceden y de verdad que yo a veces veo la magia pasar frente a mis ojos y digo, pucha, ¿cómo hago para que la gente lo pueda ver? Entonces se me ocurrió preguntarles a algunas de las participantes de nuestros retiros, bueno, oiga, ¿quién quiere venir y me cuenta su historia? Y me acompaña pues como en esto pues para que ustedes lo oigan de boca de las mismas protagonistas y bueno, hoy tengo el placer y el honor de tener a vano protagonistas de su propia historia que se dieron la oportunidad de estar en nuestros espacios donde ahorita antes de empezar yo les decía, oiga, no es, o sea, uno no tiene la transformación nada más en el espacio, el espacio sirve para abrir unas compuertas hacia un montón de transformaciones que uno inicia después. Entonces, Vane es una de nuestras protagonistas más recientes, estuvo en el último retiro, Vane estuvo en el retiro de parejas, Ana estuvo en el retiro de parejas y también en el retiro de mujeres, de manera que Ana es una, o sea, doble retiro y yo creo que son dos retiros muy diferentes, pero me parece muy poderoso tenerlas acá, de manera que a las dos les agradezco inmensamente este espacio, el tiempo y estar acá. Gracias, démosle pues la bienvenida como se merecen. ¿Ustedes qué creen? Bienvenidas chiquis, a ver, las voy a poner aquí, vea, otra vez ahí pongamos este... A ver, me voy a poner aquí, dale, carajo. Niñas, quiero que se presenten, ahora estábamos hablando de algo y es que yo rara vez conozco las máscaras de la gente, la que la gente normalmente conoce primero, yo conozco más el fondo. Entonces, Vane, quiero que te presentes quién eres tú, bueno, todo, a qué te dedicas todo, en fin. Bueno, yo soy mamá, esposa, soy médium y le contaba justo a Ana que, como ella dice, esos retiros no son del momento, no son de un fin de semana. Esto es algo que reúne energía desde antes, durante y después. Entonces, para mí, aunque fue primera vez participando en un retiro, en el retiro de parejas con Ana, yo ya también venía en un trabajo desde hace más o menos seis años autodescubriéndome. Entonces, encontrar este retiro fue como la cereza del pastel que necesitaba y definitivamente todo es perfecto, o sea, es que todo se confabula de una manera en el universo y cuando me encontré en ese lugar, más que, como dice Ana, pues no sé las máscaras de los demás y de verdad es que no se necesitan. Pues como yo decir aquí, Vení, yo te cuento yo qué fue lo que estudié, en qué universidad, cuántos años tengo, cuántos años yo de matrimonio, no sirve, pues no se necesita, porque es que nos conectamos desde la esencia y eso fue lo que pasó en el retiro, por ejemplo, y fue maravilloso. Y no fue solamente a nivel individual, sino que fue con mi pareja, con mi esposo, pues particularmente yo sí llevo, lo conozco a ese hombre hace 20 años, estamos casados hace 16 años. Entonces, ver cómo fue para, pues, esperar, yo iba totalmente, o sea, yo no le advertí nada, él nunca había visto a Ana, nunca. Entonces, ver esas reacciones, ver la disposición y darme cuenta, como como mujer, yo soy de verdad que, pues, o sea, esto suena un poquito como egocentrista, pero yo soy el centro de este hogar. Y lo arrastré hasta allá y fue, o sea, fue de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Principal, pues, lo principal primero fue autodescubrirme y encontrarme, pero ahora arrastrarlo a él conmigo como una avalancha en esto, fue maravilloso. Entonces, creo que mi presentación se quedó a un lado con la importancia de esta conversación que fue el retiro, que de verdad que sí es muy reciente para mí. Entonces, todavía sí tengo como el fuego haciendo llamas dentro de mí. Qué lindo, Ana, gracias. Gracias, ahorita vamos a hacerle doble clic a varias ventanas que ve usted por ahí. Pero era, Ana Caro, tú, preséntate, pues. Bueno, yo, pues, soy Ana Carolina, también soy mamá, estoy casada, también con Pablo hace 11 años. Y bueno, y de un tiempo para acá, ahora estoy como redescubriendo cómo combino, digamos, como todo lo que he aprendido, no solo por lo que haya estudiado, sino también por las experiencias que he tenido desde el trabajo, desde el relacionamiento. Digamos que eso básicamente me resume. Muy bien, ¿su marido también vino arrastrado o no? ¿Cuando vino al retiro de pareja? No, realmente no. Es decir, pues, hasta cierto punto, yo creo que en esta cultura, el que los hombres acudan a como este tipo de eventos es un poco, pues, digamos, no es como tan fácil como si de una, como pues invitarlos a un concierto o a un, no sé, a un paseo, no. Pero, pues, mi esposo te conoce, de hecho, hace más tiempo que yo y como que no fue, pues, fue realmente pacífica la, como la invitación. Sobre todo porque también yo ya había hecho el retiro, pues, de mujeres solas y yo creo que él vio que uno se hizo, pues, como que desde la esencia de uno mismo, estos espacios sirven mucho como para que uno empiece a ponerle atención a otras cosas que de pronto antes no le ponía atención en... Es verdad, yo conozco al marido de Ana, mejor dicho, desde que la época en que salíamos todos los días, todas horas, nos tomábamos todo el licor que fuera y no al otro día quedábamos sin guayabo. Ya tiempos aquellos han pasado hace mucho rato, pero bueno, no, gracias, Ana Caro. Aquí llegó Caro, Caro, quiero que te presentes, que nos cuentes quién eres, o sea, todo. Bueno, hola a todas, soy Carolina Izaza, digamos que no tengo hijos, en estos momentos de la vida estoy soltera, trabajo en una empresa que se llama Canguritos y bueno, digamos que eso es un poquito de mí. Conozco a Ana hace muchos años, he estado con Ana en el retiro de parejas, que creo que era como de los primeros que empezaste a hacer, que era en Santa Elena, con la pareja que tenía en ese momento y después estuve, bueno, he hecho varios cursos también con Ana y en el último que estuve fue en el retiro de mujeres en San Rafael y bueno, siempre sigo a Ana, he aprendido un montón y me ha cambiado la vida. Qué hermosura, bueno, gracias, gracias a las tres, de verdad, por este espacio. Quiero que empecemos, empecemos hablando de qué las motivó a ustedes a ir al retiro. Yo creo que cuando uno, yo me doy cuenta que hay mucha gente que cuando va al retiro dice yo ya te he oído, o sea, hasta en la sopa, ya, o sea, ya creo que puedo ir. O sea, hay veces me dicen eso o hay veces me dicen, o sea, no, pues me vine así a gancho ciego. Que yo a veces pienso que nosotros pensamos que ellos no quieren hacer las transformaciones, pero ellos también están dispuestos a hacerlo a veces más de lo que uno quisiera darles crédito por, ¿es cierto? Entonces quisiera que me contaran desde ustedes, o sea, ¿cuáles eran sus principales miedos antes de empezar de ir a un retiro? Si era que había miedos o dudas o inquietudes, ¿cómo lo superaron? O sea, hablemos de todo lo que sucede antes de uno tomar la decisión. Ay, yo les quiero contar. Yo, obviamente, yo creo que uno en la vida pasa por un montón de etapas. Uno definitivamente cambia constantemente. Juraba que iba a ser la misma persona toda mi vida, pero no. Y yo, Ana, yo escuchaba cuando colocabas historias en Instagram o así, y pues en mi anterior yo te escuchaba y yo en mi amor, y escuchaba lo con por qué hablas, pues obviamente como fuera, y yo miraba y se escuchaba lo que decías. Ay, qué pena, qué pena, ¿quién me está escuchando? Y yo, pero me sentía inclusive, pues era como, ay, no, ¿qué es eso? Pero ella, ¿por qué habla así? Ay, no, fofofofo, y lo quitaba. Porque hacía parte de mí el tabú de no se habla de sexualidad. Eso da pena, eso no, eso no es conmigo. O sea, yo no sabía. O sea, ahora entiendo, yo miro atrás y digo, por Dios, ¿por qué era así? Nada más cabe aquí meter que después del retiro, yo dije, por Dios, llevaba 36 años, tengo 36 años, 36 años de mi vida desperdiciados totalmente como mujer. De verdad, no me reconocía como mujer. ¿Qué es esto? Pues en el fondo me da tristeza, pero estoy más alegre, en la balanza es más la alegría porque sé que me queda mucho por disfrutar, es un mundo nuevo y ya estoy feliz y lo estoy. Pero así era, o sea, yo no era ni siquiera capaz de escuchar las cosas que tú decías solamente por no escuchar, no sé, pues si alguien dice pene y ya uno se asustaba. Me di cuenta de mi rayón. Ya, entonces, imagínate, eso fue hace mucho tiempo, Ana, que yo te veía y entonces, claro, pues obviamente ya de tanto eliminarte, pues también ibas por allá lejos en el Instagram o las cosas que le aparecen a uno y empecé mi proceso sola, sola como mujer, como ser y obviamente avancé muchísimo, pero y al yo avanzar arrastré en mi proceso personal a todas las personas que viven conmigo, hasta el perro yo creo porque todo el mundo empieza a sentir cuando la energía de uno cambia, cuando uno se descubre. Pero entonces ya, ya empecé a tener la capacidad de escucharte y dije, bueno, no, aquí hay que hacer algo en pareja porque es que yo no sé, pero con los hijos y con el esposo hay un síndrome que todo lo que tú le digas no se lo creen a la primera. Ellos como que lo tienen que leer o se los tiene que decir a alguien en el, a mi esposo se lo tiene que decir a alguien en el gimnasio para que él crea. Sí, entonces yo empecé a escucharte y yo decía, claro, pues o sea, Ana está conectada, o sea, esto no es un tema superficial, es que esto es de, esto es un tema que viene de muy adentro, pero yo como se lo explico a este hombre para que nuestra relación está perfecta, también tengo que decir, o sea, nuestro matrimonio para mí ha sido muy bonito, ha sido muy bien, estábamos en perfectas condiciones y en este retiro fue muy charro porque todas las parejas justo decían lo mismo, estamos en nuestro mejor momento, todas, no había como justo en este, en el que me tocó a mí, justo todos estábamos como en esa energía, pero queríamos hacer más, todos sentíamos que podíamos hacer más, todos sentíamos que por la pareja, por uno mismo se podía más y en Ana encontramos esa conexión, hubo ese click de ella nos va a dar un poquito más. Y así fue como le dije a mi esposo y obviamente en otro tiempo él era como, no, no hay plata, ahora no se puede, no hay tiempo, la niña está chiquita, bla, bla, bla. Y esta vez de una fue como, va pa' esa, hagámoslo, hagamos algo por nosotros dos, que nunca lo habíamos hecho algo así. Y llegamos y obviamente pues sí teníamos un montón de miedo. Yo le dije vamos, pero yo todavía no era la mujer abierta que Ana destapó, pues que le quitó el paquete a este confite, no. Y yo la verdad, pues yo vengo de un colegio de monjas, de unos papás súper católicos, toda una familia muy católica, para mí todo el tema, pues decir, ya, fue madre, me estoy derriquiendo en el mismísimo infierno, solo por decir esa palabra con X. O sea, era algo muy fuerte y yo no sabía que lo tenía tan interiorizado en mí, de una forma como tan, tan mutilante y tan, y tan degradante. O sea, era yo misma la que lo hacía. Y bueno, y, pero me di cuenta que en el retiro somos muchas las personas, o sea, que no era la única. Me di cuenta que todos nos casamos, yo me casaba, es que yo pensé que me casaba para eso, pues para que mi esposo me pudiera obtener. Resulta que son muchas las mujeres que pensamos, que pensábamos así, que nos, que estábamos como equivocadas, la verdad. Y darme cuenta de que yo no era la única, de que habían tantos matrimonios ahí, con el mismo, la misma sensación mía. O sea, fue sentirme en comunidad, fue sentirme que me podía abrir, fue sentirme que esto es natural, que, que, que mi esposo también se diera cuenta que es que entonces yo no soy una mujer débil, o demasiado sensible, o, o que simplemente, no sé, pues porque, pues que mi esposo fue mi primer novio en la vida, entonces él, él pudo haber pensado, pues no, es que esta niña definitivamente no sabe nada. Pero, pues es un tema de mujer, y de crianza, y de, y de limitaciones, y de creencias. Entonces, pues, es demasiado, o sea, de verdad, yo sé que esto no nos va a alcanzar, porque es demasiado, demasiado lo que se descubre aquí, en este tema. ¡Qué belleza, Anne! Y yo creo que, yo creo que eso que vos estás viviendo, yo no sé si a Nacaro y a Nacaro les pasó, pues como, como sentir como esa sensación, como, eh, huevucha, o sea, no sé para dónde voy, qué van a hacer, ahí yo creo que hay mucha gente que dice como, o sea, pero qué me van a hacer allá, o sea, me toca, no sé, me toca, me toca a mí en directo, no sé, a veces es como, a mí, no, a veces sí le toca unas cosas incómodas, pero bueno, pero no siempre, o sea, no es así, o sea, no sé, Ana, ¿cómo fue como el comienzo para vos? También te daba miedo, no, vos me conocías más, es que Ana me conoce más, o sea, Ana me conoces de más tiempo. Sí, realmente, pues a mí, en ninguno de los dos me dio miedo, eh, y de alguna manera, como la forma como yo me creé, y mi relación con el sexo era diferente, pero, y es como un punto que quiero, como dejar claro desde este, desde este momento, eso no quiere decir que yo me las supiera a todas, y no quiere además decir que para mí no fueran incómodos ciertas cosas, también, tanto en el retiro de mujeres solas, como en el retiro de parejas, que, que a mí, que me gusta estudiar, y me gusta como, como aprender cosas nuevas, e ir más allá de lo que ya tengo, eso fue súper satisfactorio. Estaba saliendo como de mi, digamos, de una fase de mi maternidad, que yo siento que fue muy intensa, mi, entonces ya estaba cerrando esa etapa de esa teta de dos años, que fueron pues una cosa maratónica, muy linda, demasiado rica, pero ya al final yo, yo sentía como que necesitaba mi cuerpo de vuelta, estaba muy cansada, de, de llevar ya cuatro años seguidos en función de ser mamá, y yo soy pues como una mujer intensa, perfeccionista, entonces yo quiero hacer todo perfecto, eh, entonces ya llevaba cuatro años donde estaba súper cansada, donde estaba muy perdida, como, como, desde quién era yo sin ser mamá, eh, donde también estaba, yo no sé si les ha pasado, pero es como cuando uno llega, no sé, como a la meta de algo, y después de esa maternidad tan intensa, yo decía, pero porque esto no me sabe como bueno, porque como que, eh, que me falta, 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 que estoy haciendo mal, que se me olvidó, de quién me olvidé, pero eso pues obviamente uno no es tan consciente, ¿cierto? Es como unos años después que uno dice, ay, claro, eso era lo que me pasaba, me olvidé de mí, o sea, pues, eh, trabajaba, era esposa, entonces, entonces yo estaba pasando como por ese momento, pero obviamente no estaba tan, no lo tenía tan identificado, era la primera vez también que yo dejaba a mis hijos, ¿cierto? a mis hijos y pues, y a, y a mi marido con sus hijos solo, sin que yo pues estuviera, y eso también en el fondo me, me, me generaba como un poquito, no de susto, sino como, como el que me va a decir. Que soltar el control. Pero sobre todo, yo creo que más que control, sí, por supuesto, pero también como que esa opinión que él tiene de mí, para mí es muy importante, por supuesto, mi marido siempre, pero era como, ¿será que me va a decir que soy muy mala mamá por irme? ¿Será que, pues, que va a haber muy raro como que yo salga y me vaya? Mi esposo me dijo, no, vete, tranquila, no hay problema. Entonces, realmente como que yo tenía en la cabeza algunos, algunas razones, ¿por qué no ir? Pero todo fluyó tan fácil, que simplemente llegué allá, y obviamente no me esperaba ni, ni lo que iba a vivir durante el retiro, pero tampoco lo que iba a vivir después del retiro, que, que yo siento que me tienen siendo hoy, y ahí hago eco de lo que decía Vane, siendo esta nueva versión de lo que, de Ana, de lo que yo soy. Bueno, yo oyéndolas, creo que mi historia es como un poco, un poquito un mix de las dos. Yo vengo de una familia donde, como Vane, no se hablaba nada de sexo, ¿cierto? Mamá y papá que viven juntos hace, no sé, 50 años, que tienen una relación amorosa, pero, pero no sexuada. Es decir, yo nunca tenía un referente como ellos, están teniendo, ellos, ¿cierto? Nada, era un amor muy lindo, pero nunca había un referente, pues, como sexuada. Y en mi casa, no se hablaba de lo sexual, más allá de cuidado, quedan embarazos, nos llevaban a planificar a mí, a mi hermana, pero digamos que no, no había, sí, realmente crecimos siendo unos analfabetas en mi casa, pues, como en términos de sexo. Yo decidí estudiar psicología, yo creo que eso como que marcó mi vida, porque el estudiar psicología como que me hizo pensar, como que habían unas cosas en el ser humano supremamente importantes, una de ellas la sexualidad, que no se conocen, que no se trabajan, y yo creo que desde ahí yo empecé a ser como una buscadora activa de información, y en ese camino de la vida fue que me encontré a Ana, y siempre, desde siempre hice click, con, como con el discurso de Ana, porque yo también soy una mujer que me gusta hablar como sin misterio, pues, como sin, sin tabú, sin ponerle mucha vaina a la cosa, porque creo que cuando le metemos tanto misterio, pues, empezamos a generar rayones innecesarios, ¿cierto? Entonces, como que a partir de ese estudio de psicología, de encontrarme a Ana, dije como no, yo quiero ser, pues, quiero explorar mi sexualidad, quiero aprender de mi sexualidad, yo creo que, pues, no sé si coinciden todas conmigo, pero entre uno más, como mujer, entre uno más va creciendo, y va madurando, la sexualidad se va poniendo más buena, porque uno más, sí, más empodera, más, pues, digamos que es distinto, entonces, en ese camino, como de buscar herramientas, bueno, conocí a Ana, entonces, bueno, en ese camino, me acuerdo que Ana empezó, pues, como con el retiro de pareja, yo tenía una pareja en ese momento, y también siempre he pensado que en la pareja, uno debe tener una comunicación muy abierta en todos los sentidos, entonces, con él hablábamos mucho como de sexualidad, y ahí yo le dije, ve, está este retiro de pareja, y él también era como muy mente abierta en eso, y me dijo, vamos, de una, qué rico, entonces nos fuimos, pero, digamos que no quiere decir que como los dos habláramos con naturalidad de eso, a uno no le diera nervios, obvio, íbamos muertos del susto sin saber a qué nos íbamos a encontrar, entonces, era como que uno decía, será que a uno lo van a exponer allá, a que cuente, o sea, uno como que de todas formas, a pesar de creerse abierto, uno tiene sus pendejadas que uno no quiere compartir, o que se siente como en riesgo cuando se expone ante mucha gente, entonces, esa fue como la primera experiencia, llegamos allá, y no, súper, o sea, súper distinto a lo que los miedos le hacen pensar a uno, o sea, un ambiente súper tranquilo, natural, antes un montón de ejercicios, que nos ayudaron a ir un paso más allá, y a entender, como dice Vane, que uno no era el único, o sea, como que nos pasaban cosas en pareja, que decíamos, escucha, nunca habíamos entendido que es que esto es cotidiano en las parejas, o que esto pasa normalmente, y que hay que aprender, pues, como otra forma de hacerlo, no sé, es cierto, como que uno se da cuenta, que uno tiene muchas dudas de la sexualidad, que nunca ha hablado con nadie de ellas, y llega a esos espacios, y uno encuentra que es un eco, como en todo el mundo, entonces, también eso genera unos momentos muy bacanos, como de, huepucha, es que a todos nos pasa esto, bueno, ni qué podemos hacer, y se va uno con un montón de herramientas, yo me acuerdo demasiado un ejercicio como del mapa erótico en el cuerpo, que yo decía, wow, o sea, era un ejercicio de ir descubriendo en el cuerpo del otro, qué zonas eran muy sensibles, y por más que llevábamos mucho como pareja, nunca habíamos hecho un ejercicio intencionado de eso, entonces uno se lleva un montón de aprendizajes, pues, como súper valiosos, ese fue el de pareja, después fui al de mujeres, y para mí ese fue, pues, yo creo que es el, los dos fueron muy buenos, pero ese para mí fue como el que, como que terminó de empoderar, ¿cierto? Como todo ese proceso, porque también es encontrarse con un montón de mujeres, vuelvo a lo mismo, que estamos con las mismas dudas, como con el mismo deseo de empoderarnos, de sentirnos, sí, como que conocemos nuestro cuerpo, de sentirnos, sí, como apropiadas de lo que somos, y de verdad, de disfrutar la sexualidad, sin misterios, como dice Ana, y yo creo que eso fue súper poderoso, porque no te sentir la rara, la única, sino que hay un montón de gente que está en tu misma onda, entonces también creas como lazos y, y cosas bacanas que te siguen impulsando, como aprender y a descubrirte, y, y yo creo que lo que les decía, llega un momento en la vida donde, de verdad, uno se empieza a priorizar, uno antes, antes que las demás personas que uno tiene alrededor, y creo que este camino, pues, no hubiera sido igual si no hubiera estado, pues, como en los espacios que Ana genera, porque creo que han sido un ingrediente súper importante, como para ese, conocerse más, el tema de, uno disfruta, pero también en la sexualidad, no hay límites, entonces, qué bacano, seguir uno aprendiendo cada vez, y descubriendo cosas nuevas, o sea, no quedarnos con lo que ya nos funciona, sino también, qué bacano, seguir y seguir y seguir, porque finalmente el beneficiado, pues, es uno, ¿cierto? Entonces, como que siempre ha sido esa mi visión, y, a pesar de que uno le da mucho susto, porque es un tema que sigue siendo, como medio, medio incómodo, pues, es muy bacano uno arriesgarse, porque finalmente el resultado va a ser súper positivo. Bueno, que es, Caro, me encanta todo lo que has dicho, yo creo que, yo siempre le digo a la gente independiente, si va al retiro de pareja, o al retiro de personas, las primeras transformaciones, incluso en el de pareja, yo les digo, arrancan desde usted, o sea, es que desde usted, arranca absolutamente todo, hay, hay algo que yo quisiera preguntarles a ustedes, y es, pues, o sea, quiero, quiero que me digan, como, les voy a decir como algunos de los mitos, que tiene la gente muchísimo antes de ir al retiro, para que ustedes me digan, ustedes qué opinan de ellos, pero uno, sobre todo es, los hombres no hablan, o sea, mi marido no habla, o los hombres no irían a un retiro, eso, eso, como, o sea, como lo ven ustedes ahora, yo sé que ya hemos medio tocado ese tema, pero también me parece súper importante, porque, por ejemplo, yo ahora, en el próximo espacio que tengo, yo dije, yo quiero que sean hombres y mujeres, o sea, no más, o sea, quiero que los manes también tengan espacios, para ser sus hijos, los trabajos en solitario, o sea, es demasiado necesario, pero, pero está siempre esta cosa, y yo digo, no importa si va uno, si va, o sea, hablamos, no importa, pero que haya la conversación también para ellos, pero no sé cómo lo veían ustedes, supongamos, frente a sus parejas previo a, no importa que ya no estén con esas personas, o sea, cómo lo vieron. yo les quiero contar, yo les quiero contar ahí, es, es demasiado, es demasiado, cada una hablaba, y yo, yo estaba que me estallaba, les tengo que, bueno, en cuanto, vamos, vamos en orden, con la pregunta, los hombres, los hombres, yo solamente puedo decir, Ana, que en este retiro, de parejas, se llama de parejas, pero yo, hay que decir algo, eso no, como acabas tú también de decirlo, eso no es en pareja, ese trabajo fue tan individual, y logras hacer una guía tan individual, de ser, tanto hombre como en mujeres, estando juntos, que, que uno se da cuenta como, fue pucha, es que el trabajo era mío, él no tenía que hacer nada por mí, yo no tenía que hacer realmente nada por él, en cuanto, hablo de tenía, es de que todos sentimos esta necesidad, de que, de que cada uno tiene que hacer por el otro, y, y no, es que era por mí, entonces, yo así había hecho, varias cosas con trabajo, trabajo interior, pero para mí sola, pero tenerlo a él al lado, y aunque yo lo había intentado mucho, desde mis puntos de vista, como les conté, y, y como que no le encontraba a él, por donde metérmele con la información, o sea, yo, simplemente dejé que las cosas pasaran, y me llené de una, no, y eso, y eso te voy a decir, o sea, me llené de una compasión por este hombre, porque me di cuenta que estaba, se sentía como en un agradecimiento, de que lo estuvieran escuchando, y de que los demás hombres sintieran lo mismo que él, y que cuando él opinaba a todos, dijeran, uy, sí, uy, también, o sea, es que un hombre se sienta en comunidad, los hombres salen, los hombres hablan, pero los hombres hablan de un montón de temas, que nunca tocan sus seres, en cambio, las mujeres sí tenemos una, pues yo puedo sentarme con estas chicas, que apenas las acabo de conocer, y les puedo contar ya toda mi vida, y no tengo ningún problema, pero los hombres no, los hombres nunca tocan sus interiores, y nunca los exponen, y no hablar, a mí me parece que los mantiene reventados, entonces no solo fue con mi esposo, fue con todos, verlos como estaban de contenidos, yo, pues mi esposito, yo sé que me lo permite esto, porque de verdad fue algo muy profundo, pero mi esposo lloró, desde su ser, de una forma que, o sea, reconocerse, y aceptar en él, que tenía que sacar todo eso, que estaba contenido, que se sentía pesado, pero no era por mí, que yo no era la que lo tenía pesado, era él mismo, entonces, este retiro, entonces por eso, nada más les iba a decir, yo a mi familia, cuando empecé a buscar, que me cuidaba la muchachita, pues, para poderme ir para el retiro, entonces, ¿para dónde van, pues?, porque nunca salimos a ninguna parte, pues yo no iba a decir, vamos, por un retiro sexual, porque entonces, todo el mundo pensaba, que íbamos a ir a, pues, hacerle a eso, todos los días, y obvio, sí también, pero, pero uno no quiere decir eso, entonces a mis papás, y yo, no papi, es que vamos por un retiro espiritual, entonces mis papás, como claro, eso es bendito para la pareja, y sí, y yo, y cuando, y yo en el retiro, sin saber lo que a mí iba a pasar, cuando volví, y mis papás se sentaron, me miraban de frente, cómo les, cómo les fue, muy bonito, qué sintieron, y yo misma me decía, yo, qué importa, diga qué hicieron, diga que es que la sexualidad, es demasiado espiritual, la sexualidad, una vez un padre me dijo, estar con su esposo, y hacer el amor con su esposo, es alabar a Dios, y yo, vea papi, estábamos alabando a Dios, usted no se imagina de qué manera, y sí, porque nos aceptamos, de una forma individual, en nuestra sexualidad, aceptamos que hay errores, aceptamos que estábamos, que nos cansamos, aceptamos que estábamos equivocados, con los referentes, que traíamos, y aceptamos, que él aceptó, que yo soy una mujer, que soy vulnerable, que soy un ser humano, y yo acepté, que él es un hombre, que es vulnerable, y que también es un ser humano, que también lo puedo mimar, que también lo puedo cuidar, y yo les digo, o sea, mi hombre es otra persona, y yo no sé, hace cuánto fue el retiro Ana, llevamos que por ahí, 15, 20 días, desde que nos vimos, no sé, y en esta casa, mi hija, que tiene 12 años, era, pero, no me puedo voltear, pues, porque ustedes están besando, todo el tiempo, y yo sí, mi amor, sí, y yo sí, nos estamos besando, todo el tiempo, y llevamos 16 años, descansados, y yo, en la vida, pensé, que mi esposo y yo, íbamos a estar mejor, ahora, que cuando recién nos casamos, en la vida, pensé, que me iba a gustar, más yo como mujer, con 36 años, que cuando tenía 20, jamás, jamás lo pensé, o sea, esto es un descubrir, demasiado precioso, y que yo creo, que todo el mundo, se lo merece, ay, y también, si esto lo escuchan los hombres, les digo, mi esposo decía, cuando, sinceramente, cuando le dije el retiro, Dios mío, es que eso es mucha plata, por tres días, cuando veníamos en el carro, dijo, mi amor, podía valer el doble, o sea, esto se libró, esto se, y la mejor propaganda, para los hombres, es, a todo el mundo le dice, vayan al retiro, que es que, literal dice, estamos pichando todos los días, a usted le gustaría eso, y todos los hombres son, wow, a dónde la mando, a dónde tengo que pagar, o sea, es la mejor propaganda, ay, no seas charla, me muero, ay, gracias, vale, a ver qué dice, Ana Karo, digamos que mi caso, otra vez vuelve a ser, en una situación diferente, y es que, yo creo que yo soy, como en el tema sexual, la que reúne el cliché del hombre, en la relación, ¿por qué? pues porque mi familia era abierta, porque mi papá, y esto pues, yo lo cuento, y la gente se escandaliza, pero mi papá nos decía, acuéstense a dormir, ya que me va a comer a su mamá, entonces para mí, no, pensar en mis papás, como seres sexuales, no es extraño, a mí, también mi mamá, si alguna vez me dijo, como laves eso por allá rápido, no se toque mucho, pero, pues o sea, no, no quiere decir que todo era súper abierto, y todo súper claro, como, como con, con mucha transparencia, pero de alguna manera, para mí, como que el tema sexual, ha sido como más tranquilo, mientras que mi esposo, viene de una familia, digamos, un poquito más tradicional, entonces, mi esposo viene de una familia, donde el papá era el proveedor, su mamá estaba en casa, cuidando sus hijos, y, digamos, que lo que yo he visto, es que, a él lo crearon mucho más, de una manera más conservadora, también un colegio, que también era, pues como, como religioso, más conservador, que el mío, pues muy cohibitivo, siento yo, y entonces, en cierto momento, a mí sí me dio susto, que de pronto, para mi esposo, fuera, pues como difícil, enfrentar ciertas conversaciones, pero yo creo que también, es como desde, que uno nunca se ha expuesto, a estas situaciones, y como que parte de, de la forma, en que uno se enfrenta, es el miedo, pero, entonces, pues yo también tenía, una expectativa, como de que él, no se iba a abrir mucho, porque, pues, cierto, porque no es normal, si no lo hace, pues con, con su familia, con sus amigos, pues menos lo iba a hacer, con extraños, y tampoco fue, pues que llegó allá, y contó toda su historia de vida, no, pero yo siento que, para él, por ejemplo, escuchar otros hombres, pero, veíamos, otras parejas, que habían ido, y, y estaba el típico macho, y, y me acuerdo, una conversación sobre porno, y, y como estos hombres decían, claro, pues es que nosotros, en la cabeza, creemos que es que, hacer el amor, es como en las películas de porno, y todos eran como, como, wow, acabamos de descubrir, que no, que puede ser diferente, y mi esposo era como, como, pucha, siquiera me quitaron esto de la cabeza, siquiera vi, pues yo siento que ellos también, reconociéndose ellos mismos, y reconociendo con otros, como, se les caían un montón de mitos, un montón de cosas alrededor de, de lo que es ser un macho, esos también, yo creo que son cárceles, o sea, son como unos elefantes encima, o sea, tener ese disfraz de pipí, puesto todo el día, es lo más agobiante, que les puede pasar, por ejemplo, últimamente, nos han, nos ha tocado tener, unas conversaciones, súper profundas, de otras cosas, y a uno se le olvida, que se necesitan, cosas tan sencillas, entonces, como que, sí, mucha expectativa, mucha incertidumbre, pero el retiro, lo sorprende a uno, favorablemente, y, y le muestra cosas, que uno ni siquiera alcanza, a, a creer que pueden pasar. Gracias, Ana Caro, muy bonito eso, Arita. Sofía, en mi caso, ve, yo creo que uno siempre tiene ese mito, como de que los hombres no hablan, o que, si uno, uno, como que las mujeres siempre, como decía Vane, hablamos mucho más cotidianamente, como de lo que nos pasa, y eso, y uno cree que los hombres, no, y realmente, los hombres hablan menos, o sea, hablan de otras vainas, cuando ellos se juntan entre ellos, hablan de cosas del trabajo, pero nunca hablan como de sus dolores, o de sus temas más profundos, y yo, cuando le dije a Sebas, que era mi pareja en ese momento, pues, como que fuéramos juntos, mi susto un poco era, yo sabía que él era muy, muy tranquilo, pero yo decía, como si será que, pues, que va a participar, pero él tenía una particular, él tiene una particularidad, y es que él es muy charro, hace muchos chistes, entonces, mi miedo era como en doble vía, como que, si será que va a hablar, y se lo va a tomar en serio, va a ser capaz como de exponer sus cosas, y llegamos allá, y fue muy bacano, y lo bonito es que todos terminaron hablando, o sea, todos terminaron hablando, incluso los que no sabían para qué iban, me acuerdo que dijeron, se lució mi esposa con este regalo, pues, porque yo no sabía que venía, y si me hubiera dicho que venía esto, probablemente me hubiera dado un infarto, pero vine y lo disfruté, y creo que yo también de entrada, en ese primer momento, como que me relajé, y dije, bueno, él hablará lo que él necesite hablar, ¿cierto? Pero lo bonito es al final, uno ve como el balance, y dice, todos compartieron, todos hablaron, preguntaron, que me parecía muy bacano, porque no se quedaban como con sus inquietudes también, sino que cuando hablábamos, por ejemplo, del referente del porno, o de que la mujer no siempre llegaba a lo que, ellos eran como, ¿qué? y preguntaban, entonces, uno ve que de verdad, esos espacios, ellos también los necesitan, porque al igual que nosotros, la mayoría crecimos siendo demasiado analfabetas, en el tema de la sexualidad, y ellos tienen un agravante, pues, que a mí me generó demasiada empatía, justo también en el retiro, ellos también cargan con unas cosas muy testas, entonces pienso que esos espacios, cuando se dan así natural, ellos logran también, como trabajar mucho en ellos, y eso fue pues como la experiencia que yo viví, desde, con mi marido, pues como ese momento, y con los que estaban, pues también ahí en el grupo, que siento que finalmente, es un mito, porque ellos van sintiéndose en confianza, y van hablando igual que nosotras. Yo, yo ahí quiero rescatar, como hacer un combinado, lo que ustedes tres están diciendo, porque yo también lo veo, todos los retiros, o sea, de hecho, yo a veces les digo que, yo creo que, pos pandemia, por ejemplo, yo he tenido esta sensación, de que cada que termine un retiro de parejas, los hombres son como, como, o sea, ¿cómo está este espacio? ¿Cómo me quite esto? como, pues como que los veo, como cada vez, de cierta manera, como mucho más dispuestos, como a preguntarse, o sea, qué putas, o sea, quién soy yo también en este mundo, y yo creo que eso es supremamente necesario. Ahora, yo quería que, hay, hay una, hay una leve, hemos hablado, como aquí, combinado un poco, el de mujeres, y el de, y el de hombres, pues el de pareja, pero yo quiero decir algo, yo quisiera que ustedes dieran, como su percepción, de los dos retiros, de la diferencia que hay, porque, para mí en el retiro de pareja, y esto lo voy a decir, como mi propósito, en el retiro de pareja, es si un trabajo individual, pero definitivamente, agarrando de la mano, a la persona con la que usted está, o sea, vamos caminando juntos, tú y yo, de la mano, y por ejemplo, en el retiro de pareja, para mí es supremamente claro, que lo único que me interesa, es que usted genere, esta conexión de dos, o sea, a mí no me interesa, que usted sea, amigui, de Chucky, Mocky, Pepi, Totti, o sea, pues no, o sea, nunca es tan fuerte, como en eso, y por eso es que, la exposición, es siempre como, muy como, si te parece, si no te parece, o sea, es como una cosa muy así, mientras que el retiro, que ya es de trabajo individual, o sea, ahí si hay una exposición, como más, frente a todo el grupo, pues o sea, hay una, hay como una, vulnerabilidad, pues que se, que se permite en el grupo, pero porque lo que queremos es, precisamente, generar esta, esta sensación de, aquí hay una red de apoyo, aquí hay, aquí hay gente, que te sostiene, entonces, es una contención, muy desde, el grupo en general, desde generar, como esta manada, desde generar, como este, desde generar, pues como esta situación, donde yo me puedo apoyar en ti, en lo que tú sientes, puedo aprender de ti, entonces, hay una vulnerabilidad, que es mucho más de masa, y de hecho, pues, hasta en la configuración, de las mesas del comedor, les digo, pues, o sea, la mesa del comedor, en tiempo parado, es día 2, en el retiro individual, es todo el mundo junto, entonces, no sé ustedes, como lo vieron, pues, digamos que en mi caso, además, yo hice primero, el retiro de mujeres, y luego hice el de pareja, y creo que fue, pues, mejor dicho, lo vi, vi completamente, como lo describiste, y también, digamos que eso era, como lo que yo estaba buscando, cuando fui, entonces, en el primero, yo quería volverme a encontrar, con Anacaro, y con la Anacaro, que no era mamá, con la Anacaro, que no era esposa, con la Anacaro, que no era, mi mamá es viuda, mi papá se murió, recién nacido, uno de mis primeros, mi primer hijo, que uno de mis primeros hijos, no, recién, a los seis meses que nació, mi primer hijo, se murió mi papá, y, pues, claro, entonces, a mí la vida me cambió mucho, porque yo, pues, me convertí en mamá, y, y, y en pseudo marido de mi mamá, también, al mismo tiempo, eh, y precisamente, eh, digamos que yo, en mi afán de hacerme cargo de todo, como que mezclé todo con todo, y cuando llego a este retiro, yo creo que para mí, si a mí alguien me dice, Anacaro, si tiene que escoger una sola cosa de ese retiro de mujeres, ¿qué puede escoger? Yo creo que fue la claridad sobre lo que yo, pues, como ese patrón que yo tenía en mi relacionamiento, con mi esposo, con mi mamá, con, con quienes trabajaba, eh, en ese momento, pues, como en, en el empleo que tenía, y yo creo que para mí, eso, digamos, la experiencia del, del retiro, y lo que dice Ana, de, sentirme como, yo misma, pero al mismo tiempo, como parte, o perteneciendo a un grupo de mujeres, donde yo veía como, por ejemplo, para todas, el, el tema profesional era tan importante, o nos marcaba tanto, desde, como desde el sentido del valor, y, y, y como de, de, como del reconocimiento a nosotras mismas, de, de lo útiles que somos como socialmente, por ejemplo, ahora, parte de mis aprendizajes, ahora mi mamá me llama y me dice, voy a ir a tu casa, y yo le digo, no, hoy no quiero que vengas, hoy quiero estar sola con mi esposo, dentro de ocho días hablamos, a ver si quieres venir, dentro de todo eso que me, me cuestioné, pues, y entonces, en esa, pues digamos, como en esa búsqueda, qué es lo que quiero, una de mis conclusiones fue, yo sí quiero a Pablo, lo que pasa es que no quiero al Pablo, que se sienta a tomar vino con mi mamá, quiero al que se quiere sentar a tomar vino conmigo, que me quiere llevar a comer a un restaurante rico, y que quiere que nos arreglemos los dos, y salgamos ricos, y salgamos lindos, a comer rico, y pasar rico, así tengamos un par de hijos, pero que sea capaz de dejar esos hijos en la casa, que sea capaz de dejar esos hijos y nos vamos de viaje, y ahí fue donde encontré la necesidad de ir al retiro, pues, no porque fuera la necesidad de ir, porque el retiro me convirtiera Pablo en el que yo estaba buscando, sino porque yo sentía que teníamos que trabajar como desde esa relación de pareja, pues, en temas como la comunicación, pero también como la conexión. Sofía y niñas, a ver, yo creo que lo que decías es muy clave, son como dos cosas muy diferentes, o sea, yo siento que en el de pareja, yo hice al revés que Ana Caro, yo fui primero al de parejas, y después fui al de solas, pues, al de mujeres solas, yo no sé si el orden altere, pues, y si uno debe ir primero al de mujeres, y después al de parejas, pues, no sé, pero finalmente eran dos momentos de mi vida muy diferentes, ¿cierto? El de pareja siento que lo que decías fue una conexión con él muy bacana, porque fue, como decía Ana Caro, hablar de comunicación, hablar de cosas que uno las ve tan sencillas, pero en la realidad no saca el tiempo para hacerlas. Ejercicios que eran súper poderosos, que uno decía, güey, pucha, ¿cómo no habíamos hecho esto antes? ¿Cómo no habíamos pensado en esto antes? ¿Cierto? ¿Cómo uno no había sacado el tiempo para nutrir la relación así de bacano? Y yo creo que uno no lo hace si uno no va a esos espacios. Pues, tiene uno que tener un nivel de conciencia ya demasiado, o ya de pronto haber ido y saber, a uno hacerlo parte del día a día, pues, y como de la cotidianidad. Pero lo normal es que una pareja normal no llega a esos, como a ese nivel de profundidad y de trabajo, pues, creo que serán muy pocas, pues, si uno no va a un espacio así, ¿cierto? Entonces, nosotros salimos de allá, igual que como dijo Vane, valió toda la pena, salimos demasiado felices, súper renovados, como que fue un regalazo, literal, fue un regalazo. Y por otro lado, el de mujeres, llegó a mi vida en un momento como donde yo empezaba a ponerme yo en primer lugar, ya no tanto como, como la pareja, el trabajo, la familia, sino yo, yo les dije que yo no tengo hijos, pero finalmente, yo creo que lo que le pasaban a Caro no solo le pasa a las mamás, uno también cuando no es mamá, como que a veces se olvida de uno y se va dejando por allá, como por allá abajo, como que pone primero a la pareja, el trabajo, no sé, la mamá o el papá, en el caso mío, mis papás todavía están vivos los dos, entonces, como que uno tiene cosas alrededor que lo desenfocan, ¿cierto? Y también yo creo que como mujeres nos han, educado siempre como a que debemos pensar mucho en el otro y no tanto en nosotras, en darle gusto al otro, en estar siempre como hacia afuera y hacia afuera, y yo llego a un punto como que dije, no, a ver, yo me quiero voltear como el reflector hacia mí y ponerme a mí en el centro, y ahí llegó también ese retiro de mujeres, entonces, yo creo que fue dos regalos para la vida, fue como en el momento en que tenía que llegar, y ahí era más como a ver qué tanto me conozco, qué tanto quiero seguir explorando en mí, y lo que decías, Ana, para mí fue súper bacano, porque fue como encontrar un montón de mujeres que casi todas estábamos por diferentes razones, en esa misma búsqueda, entonces fue muy lindo porque, claro, te confronta con muchas cosas, pero también te sentís acompañada y como sostenida en ese proceso, y yo creo que de ahí, si uno habla con todas las participantes, Ana, yo creo que todas te contarán que desde ahí los cambios y las transformaciones siguieron pasando, pues, creo que es como el inicio para algunas o la culminación para otras, pero creo que es algo que impacta mucho como ese proceso de autoconocimiento, entonces, son diferentes, pero los dos son maravillosos. Aquí me encanta lo que acabas de decir, Caro, porque yo quisiera que para, como para finalizar, para ir cerrando, pues, como que aquí sí les quisiera hacer como dos preguntas que tienen que ver con lo que dijiste, la primera es, o sea, como, como qué se llevaron del retiro, o sea, cuál es, o sea, cuál es como su gran aprendizaje del retiro per se, del retiro, pues, de cualquiera de los dos, o de los dos, o lo que sea, y también, o sea, cuáles son como esas transformaciones que ustedes sienten que se han dado en su vida, o sea, como que ustedes digan como antes del retiro me pasaba esto, y después del retiro aprendiendo esto, o entendiendo esto, pasó aquello. Ahora digo, yo me soñaba mi matrimonio, yo me soñaba mi hija, me soñaba mi hogar, mi casa, mi perra, mi gato, pues, o sea, y cuando todo eso se cumple, y entonces, bueno, universidad, chuleada, papás, felices, esposo, ajá, me casé de blanco por la iglesia, ajá, sí, hija, ajá, y entonces, ¿ahora qué? Y ahora que se sigue, cuando uno ve, llegó un momento de mi vida que yo dije, ve que se sigue, y que más sueños hay pues, y entonces, pues madre, entonces ya estoy vieja, o que lo que pasa, o ya no hay nada para hacer, antes era como a morir, y enseguida vienen personas como Ana, que se dedican a guiarlo a uno con esa energía, porque es que Ana, yo no tengo que ir a un retiro tuyo de mujeres para saber que ya te conozco, o sea, tú eres una persona demasiado auténtica, demasiado honesta, o sea, a ti la verdad te brota del pelo de las uñas de todas partes, y eso yo lo siento, entonces con solamente escucharte, y con el retiro de parejas, obviamente no hice el retiro de mujeres contigo, pero ya hice un retiro de mujeres, y como les digo, tanto estar solo, buscar tiempo, pero no estar en silencio con uno, que nadie le hable, y enseguida encontrar personas, que lo guíen a uno como Ana, y como más personas que pueden haber, porque pues entonces, no alcanzan después los cupos, y entonces las mujeres nos vamos a echar a morir, pues yo creo que no, o sea, hay formas de encontrar guías, pero tener un retiro de mujeres, que yo también puedo hablar de eso, y un retiro de parejas después también, más que retiro de mujeres, de hombres de pareja, es tener guías para usted encontrarse con usted mismo, para usted hablar con usted en silencio, para usted responderse, un montón de cosas que vivo buscando afuera, y que siempre han estado aquí, entonces creo que esto es una de las cosas más grandes, que uno puede encontrar de cualquier retiro, de cualquier espacio, y es darse tiempo en silencio, escucharse, y de ahí en adelante, para mí, para mí en mi experiencia, cualquier problema que usted tenga, se soluciona, o sea, usted empieza a ver con claridad, ay, es que me duele, salud, usted se escucha, y usted sus temas, le empieza a darles claridad, dinero, amor, o sea, tantas cosas que nos parecen imposibles de solucionar, y lo que les decía al principio, estar buscando como el culpable, como es que yo soy así, porque mi esposo no me escucha, es que yo soy así, porque mi mamá nunca me enseñó, es que yo no sé de sexualidad, porque a mí nadie me dijo cómo era, no, pues es que uno es como uno es, porque uno quiere, y en estos retiros, es que uno se da cuenta que estamos solos en este mundo, o sea, usted vino a escucharse usted, y no a que nadie le esté diciendo qué hacer, y eso es lo que nos han enseñado estas creencias, a estar escuchando, mi mamá que me dice qué haga, mi papá que quiere que haga, mi esposo, mi hermano, hasta mi hija, y eso para mí, eso es un retiro del ser, prega uno de esos retiros, y mira, todo se me está como solucionando, pero qué fue lo que cambia, yo llegué del retiro con Ana, de pareja, y yo me preguntaba, todo el día, y yo, pero Ana, qué fue lo que me dijo, que yo cambié de esta manera, o sea, cuál fue la palabra mágica, o sea, qué fue, cuál fue el switche que tocó, y no, no, es que no, o sea, Ana, está haciendo una misión demasiado hermosa, pero es que por eso les decía, fue la disposición de cada persona, cuando ya empieza como ven, y yo creo que yo quiero ir a eso. Ay, gracias, Vane, gracias, gracias por todo lo que me toca, de verdad que muchas gracias por, por toda, quiero decirte aquí públicamente, que a veces cuando uno siente que uno no tiene como, como, también como, no sé, como esa sensación como de cansancio, de agotamiento, como que no puede, porque a este lado también sucede, llegan como estos, estos mensajes como del universo a través de las personas, y por ejemplo el tuyo, fue uno de los mensajes más lindos que yo haya recibido en todo el tiempo, te tengo que decir, que yo dije, yo me acordé porque estoy acá, y, y eso es muy lindo para uno, de verdad que, de, de corazón aquí en vivo y directo, te lo tengo que decir, que te agradezco infinitamente, haberme abierto tu corazón a contarme tu historia tan profundamente. Con tu abrazo. Gracias. Bueno niñas, no, yo creo que, a mí, Ana, de los dos retiros, creo que me llevé como la misma conclusión, obviamente aplicada a cosas distintas, pero creo que es como entender que la responsabilidad de lo que pase conmigo y con mis relaciones es mía, es decir, la responsabilidad de cómo me comunico es mía, o sea, empieza por mí, si yo quiero tener una comunicación fluida con mi pareja, debe arrancar por mí, si yo quiero tener una sexualidad que yo disfrute conmigo misma y con mi pareja, es responsabilidad mía, o sea, como que entender, como les decía ahorita, que yo tengo que ser el centro de todo, y que si yo estoy bien, y si yo trabajo en mí, y si yo hago procesos de autoconocimiento, si yo me enfoco en mí, me doy regalos, y como que todo el tiempo estoy nutriéndome a mí, como Carolina, pues las cosas a mi alrededor deberían funcionar, ¿cierto? O sea, la pareja, si tengo hijos, hijos, en el caso mío, pues digamos que en este momento estoy sola, pero, pero como que las cosas a mi alrededor funcionan, si yo estoy bien, y si yo me pongo como prioridad, y creo que ese fue como el, es como el regalo que me llevé de los dos, que, que es como responsabilidad mía, que las cosas se den bien, o sea, si yo quiero que mi relación de pareja dure, pues pucha, hay que meterle, o sea, ustedes dos que tienen relaciones largas, yo duré 17 años también en mi matrimonio, 11 años viviendo juntos, y, y hoy, digamos que en parte mi reflexión es esa, llegó un punto en donde dábamos todo tan por sentado, pues como que nos olvidamos de que eso hay que trabajarle todos los días, y cuando nos dimos cuenta, ya estábamos, pues, ya, o sea, ya no, ya no había una reversa, ¿cierto? Pero vuelvo a lo mismo, si, si uno hubiera sido responsable de cuidar eso que tenía que, hoy dice, yo quiero estar ahí, si uno sabe que uno quiere estar ahí, pues tiene que ser responsable, y hacer cosas para estar ahí, ¿cierto? Para que eso funcione, entonces creo que eso aplica en todo, eh, sí, es como ese lamparazo de la vida, de, ojo, que es que está en sus manos, que las cosas funcionen, y es usted la que tiene que hacer cosas, o sea, nada va a pasar porque sí, si uno no le mete energía, si uno no le mete intención, si uno no le hace, pues, como constante a, a, a eso, entonces creo que eso, Ana, es como el regalo que me lleve de las dos, el entender que en mí, de mí depende, pues, como lo que quiero con mi vida, si quiero hacer algo diferente con mi vida, tendré que hacer cosas diferentes, para que el resultado que llegue sea otro, ¿cierto? Entonces, como responsabilizarme, y, y seguir en ese camino de autoconocimiento, que yo creo que eso nunca acaba, pues, eso es una cosa hasta que, hasta que nos, nos muramos. Y de transformar, creo que pues, total. Es que es una transformación. Niñas, pues, yo quiero agradecerles nuevamente, desde el fondo de mi corazón, a cada una, por abrir sus corazones, sus vidas, sus experiencias, su, su entraña, y mostrarla aquí, en este episodio, que esperamos que de todas, maneras que la gente logre ver, y decir como, me resuena esto, no, esto no me parece, sí, o lo que sea. Yo creo que, como cada una de ustedes dijo, el momento, es el momento que es para cada uno, y, y yo creo que eso le llega a uno, pues, o sea, no es, no es una cosa como, como que a veces uno, uno busque muy activamente, aunque en las redes sociales, cada vez nos leen más la mente, sin hablar, entonces, también ahí juega mucho el papel, pero, pero yo quiero agradecerles, inmensamente, por todo, darles las gracias, por estar en este espacio, bueno, y no, un abrazo, muy grande a todas, y cada una, la llevo en mi corazón, ustedes saben, que de todas maneras, nos seguimos viendo, porque así funciona esto, que aquí, estas chicas, están también, en nuestro costurero, entonces, ahí seguimos, muy conectadas, siempre muy cerca, muy cerca, porque Caro también decía una cosa, es que a veces uno no encuentra, con quién hablar de estos temas, entonces, esa red de apoyo, yo dije, hay que continuar con esta red de apoyo, a posterior, y también como, de sostenerse, entonces, les doy las gracias, muy inmensas, por venir, gracias, gracias a todas, y gracias por este mega episodio, chao pues a todos, chao, chao, gracias, gracias.